¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a seguir dándole un poquitito al Surrum de Az, a ver si soy capaz de hacerme la base, como habíamos visto en el anterior episodio, ¿vale? Venga, no os entretengo más. Os recuerdo, ya sabéis, que os haré el aviso y cargo la partida. ¡Vamos! Vale, ya estamos dentro. Lo ideal, estoy pensando, sería hacerse la base, ¡ay, qué pedazo de un pone! Cerca del pueblo, ¿no? Porque de momento sí que parece que es el sitio que más luz tiene. De Valles a Fezone. De Valles a Fezone. ¿Y si voy hasta ahí a ver qué hay? ¿Eh? Si tuviéramos un vehículo, molaría mucho, tío. Puedo acercarme a ver qué es eso de la zona segura. Y aquí, porque en el fondo, si no encuentro un spot de estos de madera... Oye, ¿puedo mirar aquí? Hostia, hay zombies, vale. No pasa nada. De uno en uno. Y los matamos. A ver, botón derecho. Y... ¡Ah! Ahí está. Uno menos. Vale. Vale. Esto... Para venderlo. Mientras tenga huecos... A ver, aquí voy a hacerlo... Espera. Porque... No sé si hay uno ahí, tío. Hay uno ahí, sí. Un cuchillo. Bueno, para vender. Vale. Vale. Hay uno... Dos... Mientras no haya más, tiro. A ver si me ve. ¡Ey! ¡Hostia! Lo de llamar a uno no lo tengo pillado, tío. Ya me ha quitado. ¡Hostia! ¡Seis! ¡Dos! ¡Fuera! ¿A qué lo voy a matar a machete? Nada. Nada. Machete. Da la luz. A ver. Vale, del 45, que sí que tengo. Esto lo estackeo aquí. Esto era de escopeta. Pero no tengo una escopeta. Tengo un rifle. Había visto una escopeta en algún lado, tío. Pero no me acuerdo de dónde. ¿Verdad que en el anterior vídeo una lámpara? Vale. Usar. Usar. Y comer a lo mejor de ver. Joder, si es que hay más, tío. ¡Olé! Trae un terescope. Pues este moraría para este. Espera. Que hay un zombi ahí. Junk. Junk. Y junk. O sea, basura, basura, basura. Ven. Pringao. Te juro que he oído otro, tío. Vale. Este venía, pero se ha quedado atascado en la basurina. Y me da, tío. A mierda el zombi. 71 pavarzos. A ver. Clavos. Clavos. Esto de igual aquí. Esto de este, ¿eh? ¡Hombre! Esto viene como aquí. No. A ver. Inspeccionar. Punto de mira. Balas. Aquí. Aquí. Y aquí. Y ahora este. Tengo seis tiros. A ver. ¿Cómo pongo el punto de mira? ¡Ah! Vale. Hoy soy un zombi. ¿Y esto qué? Lo estoy rompiendo. Dando la espalda a todo Dios. Porque si dejo de mirarlo, se cancela. Cien. Otro hacha como la que tengo. Que me la llevo. Te la llevo así. Ya te oigo, tío. Míralo. ¿Qué tal? Desgraciado. Pues aquí no hay... Ay, mira. Voy a decir aquí. A ver. ¿Esto qué es? Bueno, ¿cómo? Voy a hacerme más vendas. No. Me voy a hacer... No hay zombis, ¿no? Me puedo hacer un saquito de dormir, tío. Hostia, me puedo hacer una de estas. Marca todo, por favor. Me la quiero llevar, ¿sabéis? Porque si me la llevo... ¿Y qué? ¿Qué hago con dos huecos? Esto me encanta. Me pongo yo aquí a hacer puzzles. Entonces, si me la llevo la puedo rellenar, ¿no? De cocinas. Ahí está. Venga. O sea, llevo inventario dentro del inventario. Esto está hecha. Hostia, una caja de armas. ¿Una escopeta? Sí. Aquí no entra. Aquí sí. Lámpara ya tengo. Y esto no me digas que no se estaquea. No tengo... Tío. Esto no se estaquea, ¿no? 7,62 del 45. Esto lo puedo mover. 45. Nada. Vale. Open. Ahí está. Esto lo puedo meter aquí. Esta la puedo meter aquí porque no sé si será bueno o no. Vamos, credit. Y esto lo puedo llevar aquí. Me lo puedo llevar todo, en el fondo. Pues me lo llevo. ¿Y ahora qué? Me voy. Ya se hay más zombies, tíos. Ni un coche bueno. Vale. Voy a ir a las afezones, ¿vale? Paso, Betty. Así que ahora te lo digo. Y si no me equivoco, es seguir esta carretera. Vale. Voy a ir. Os ahorro el paseo. Os retomo. Cuando llegue por aquí, a ver si es... Parece un pueblo. Un basurero. Que sea. Bimbal. Lo que sea. Voy por acá. E intentamos llegar aquí donde pone Debali y Safezone. A ver si hay... ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho, tío? ¿Puedo...? Joder. Ah, paso de él, tío. ¿Puedo pasar de él? Es que no quiero gastar una bala. Vale. Puedo pasar de él. Sí. Venga. Os hago un cortecito para que no me váis a andar. Sé que hay vehículos, pero no los veo. Vale. Este es el otro sitio. No me voy a parar. Estoy petadísimo, tío. Me he parado a coger madera. Que había ahí... Mirad, ahí atrás. Un bloque de madera. Lo tal entero. 36 de madera soltado. Luego se quedó sin madera. Esta gasolinera más yo juraría que es... Es en la que está o no, tío. Yo juraría que sí. ¿Qué más está en una gasolinera? Así que nada. No me paro y voy directamente a las Safezone. Que me queda un caminito, ¿vale? Vamos ahí. Tío, dos coches de policía, tío. Mira. Con cosicas. Sé que tengo guardado. Especcionar. Tío, esto... Tengo aquí un descontrol. Mi madre. Mira. Aquí. Fuera. El resto la van a dar por saco. Cree que me van a dar armas. Por eso os lo he puesto. Si llego a saber que me dan esta mierda... Bueno, espera ahí esto. Bueno, esto sí, hombre. Esto sí. No me quejo. Sé que te quejas todo el rato aquí. Es verdad. A ver. Open. ¿Puedo meter armas de munición dentro de la... No, ya sería la hostia, tío. ¿Te imaginas? La caja dentro de la caja. Que metes las cosas dentro de la otra caja. Joder. ¿Esto qué es? 7 y 62. Vale. Ah, estas las tengo aquí. Vale. Bueno. Oye, unas balitas. El coche no se puede tocar. Esto sí que no lo habíamos visto. Una iglesia. ¿Dónde estoy, tío? ¿Y se ve en el mapa esto? No. O sea, claro. Aquí en segundo mapa... Mira, hay más maderita. Según en el mapa no había nada. Voy a meterle aquí a este. Uno, dos, tres. Venga. ¿Qué tienes? Basura. Joder. Uy. No pega, tío. No estamina. Ah. Es que a veces no sale el aviso, tío. La estamina. ¿Y por qué se me ha ido la estamina? Uno, dos, tres. Que este me está dando, tío. ¿Cómo hacía el rol? No, la V no era. Enlace. Enlace. Pero lo hace para atrás. Lo hace donde está mirando. Hay mucho zombie. Claro, merecerá la pena, tío. Oye, aquí el coche tiene luz. Mirad, estos no tienen luz. Pero allá hay un coche que tiene luz, ¿no? Eso es un coche. Sí, no. A ver, espera. Tiene luz. Ahora se le va la luz. No lo entiendo. ¿Qué es eso? Es un autobús. ¿Qué es el autobús? Anda, mira, ahí hay algo más. ¿Qué es esto? Tiene un tanque. Lo quiero. Quiero el tanque de la muerte. Como esto no se puede conducir. Perdón. Dime que te estaqueas. Casi muero. Mi madre. Casi muero, gente. ¿Qué ataque del tos me ha dado? Casi la palmo. A ver, hay un montón de cosas para mirar. Aquí tampoco estaría mal para hacerse... Nada, tío. Tanto cascao. Y llena de zombies. Si es que al final... ¿Dónde coño? No quiero ir. Hostia, estoy yendo mal. ¿Cómo voy a estar yendo mal? O sea, si quiero ir ahí, tengo que ir por aquí. No lo pillo, tío. Hay una carretera, ¿no? Vale, voy a ir a la carretera. Y por aquí venía. Aquí es donde estaba el... Tractor de la muerte. Hostia, ¿cómo me despisto, chaval? Molaría... ¿Esto qué es? ¿No ves? Yo veo que el coche... Joder, y está mejor que los otros. Tiene pinta de estar bien. Pero claro, según te acercas... El coche está... Roto. ¿Qué coche? Aquí habrá comida. Aquí habrá que venir. ¿Qué coches se pueden conducir? Pues no lo sé. Aquí parece que están todos rotos. No tengo ni idea. El autobús ese también. ¿Eso qué es? ¿Un cacho de helicóptero que se ha caído? Vete a la porra, que no te voy a parar a matar. Me voy. Eso es un helicóptero. Yo no sé si es por aquí. No, es por allí. No me voy a parar de seguir. Voy a poner el mapa igual. Vale. Si sigo por aquí... Llegaré al valle seguro. Uy. Me ha rozado. ¿Y este coche? Está oxidado. Pero... ¿Y esto no aparece en el mapa o sí, tío? Ah, sí. Era lo que dije. Mira, pues un basurero. ¿Tiene algo? ¿Tiene coches? Aparte de que está lleno de zombies. ¿Vis? Es un supermercado. Es un centro comercial. Supermercado. Voy a mirar por fuera de la valla. Porque quiero cotillar. No me voy a parar. No puedo llevar nada. Tengo que hacerme la base ya. Pero cotilleo. Si viene algún coche que tenga pinta guay... No, ¿verdad, tío? ¿Sabes lo que pasa? Que como no subes de nivel de momento... Matar por matar... Es tontería. Venga. Tampoco se desgasta el arma, ¿no? Pero... No veo... A ver. Aquí un gimnasio... Una cafetería... Un supermercado... Y lo que quiera que haya allí dentro, tío. Este mola. Hostia. Tengo un coche que... Mira cómo va bajando la gasolina. Mira, 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 mira. Tiene luces. No lo sé. Estoy yendo bien. Sí. Vale. Ya tenemos un vehículo. Ahora tendría que ir a por gasolina. Y entiendo que se rompe. Esto es, tío. Si me bajo... Se para, ¿no? O sea, no deja de... No chupa más gasolina. No. El valle seguro está ahí. ¿Por qué me da la nariz? Que voy a tener que ir por aquí, tío. Es que si es esto... A ver. Aquí me quiero llevar el coche. Si es esto es por aquí. Tendría que bordear. No me llega la gasolina. Ya está a 57. Lo acabo de coger. A ver si puedo bordear por aquí. A ver. Mira, un caminito. Ay, qué me hostio. Agua, no. Se ha roto. Se ha roto un poco, ¿no? Estaba a 85. No lo sé. No lo sé. Joder. Cada que le pegas una hoste te quita 10. Qué va, tío. Qué va, tío. Aquí me va a quedar tirado. Es como chupa gasolina a esta mierda. Vale. No está el valle. ¿Este es ahí? Me he perdido, tío. A la mierda. Cojo un coche y me lo cargo. Yo soy así. ¿Se puede hacer marcas en el mapa? No. Vale, acordaros dónde hemos dejado el coche. ¿Vale? Me lío, tío. En lugar de darle a la L, le doy a la J. Journal. En lugar de darle a la L de Light, le doy a la J de Journal. Voy hasta ahí. Venga, a ver si nos encuentro algo. Volvemos ahí. Llegué. Es esto. Corres más si no llevas el arma en la mano. Me acabo de dar cuenta. Hola. Hola. Hostia, qué peña. Tenéis un tren. Y fujecito, me quemo. Vale, pero aquí no voy a poder construir, ¿no? Rory. Julia. Tiendas de campaña. No puedo hacer nada. Este tiene mochila. Este es vendedor. No, este es Rory. Todos tienen mochila. Este que está quieto. Mira, un banco de trabajo. Cooking Station. Nada. Julia. Y aquí puedo dormir. Ah, sí. Mira, aquí podría dormir, tío. Erika. Kathleen. Esto sí. Esto sí. A ver. Catear esto. De equipo. Vale. Pues te vendo mierdas, tío. Te vendo esto. Y te vendo. Mira. Dame un segundo. Me voy a vender toda esta mierda. Esto. Esto. Basura. ¿Quieres un cuchillo? Tengo tres. Solo da igual. ¿Y esto qué es? No, eso es comida. Calla. Pues se lo iba a vender. ¿Y de aquí qué? Nada, ¿no? Vale. ¿Y de aquí? Mira. Esto juraría que lo tengo en otra mochila, ¿eh? Y aquí. Este le puedo vender el hacha, tío. ¿Para qué quiero dos hachas? ¿Por si me matan? No sé. Venga. De momento, lo que se comparto, no te compro nada porque tienes mierda. Hostia, una escopeta. No tengo huecos. ¿Cuánto vale? 900. ¿Cuánto dinero tengo? Mil. Me quedaría pelado, tío. Vale. ¿Y este qué vende? Armas. No. Huecos. O sea, el de... El junk. Vende más armas. Uy, qué mochila más. No. 5, 5, 6, 6. Vende más armas este que el otro, tío. Bueno, lo entiendo. Vale. Ahora. Me quiero hacer una base aquí cerquita vuestra. Veréis. Yo os explico por qué. Porque estáis tranquilos. ¿Esto qué es? ¿Se puede picar? No sé. Voy a buscar un sitio donde me quiera establecer. Y os retomo. ¿Vale? Porque voy a mirar si hay un sitio por aquí cerca que tenga un stock de materiales. Me mola el agua. El agua se supone... No sé si puedo beber de aquí. Beber no bebe, tío. A ver. Cerca de unos vendedores. Bueno, está mal. Pero ya si tuviera materiales... Estaría mucho mejor. Si no las malas me lo empaguete por aquí. Mira. Doy una vuelta y os digo. Hay gente que oiga un ruido. Mira. Parece un avión. Airdrop. Reaches. Airdrop. Y lo marca. ¿Dónde hay un airdrop? ¡Airdrop! Coño. ¡Ah, mira el avión, tío! Para ahí que voy. Venga, ¿dónde está? Tengo que esquivar la montaña esta. O sea, paso a la montaña. ¿Por dónde creéis que llegaré antes? ¿Por aquí o por aquí? Creo que estoy en el medio, tío. Bueno, pues voy a tirar por aquí. Venga, a ver si llego al airdrop ese. A ver, en un principio... Esto no es multijugador. Single player. Estoy yo solito. Así que quiero ir. No he visto por aquí... Está para allí el pueblo. ¿Sabes lo que pasa? O sea, que claro, yo quería un sitio donde hacerme la base. Pero que tenga algo de materiales. Porque si no va a tener materiales... ¿Cuánto me dará para hacerme la base? ¿Me entendéis? Tengo treinta y poco de madera. No sé, no he probado. Tampoco tengo ahora mismo hueco para... Poner nada, tío. O sea, estoy... No sé. Bueno, nos vemos donde el airdrop. A ver si de camino... Veo un sitio que digas... Mira, pues aquí hay... Padera. Madera y piedra. Es aquello el airdrop, tío. Sigue cayendo. Me los famíe. ¿Dónde estoy, tío? Joder, quiero ir para allí. Sí. Yo creo que aquello de allí... O es una mancha en el monitor. O es el airdrop. Nos vemos allí. Mira, ahí está. Ya llego. Ya llego. Este, hay cosas para ahí. Lo que hay son zombies. A ver. Humanitaria en airdrop. Pues mira, el agua me viene como Dios. Porque tengo una sed que te cagas. ¿Esto qué es? Ah, quitar hambre. Vale. Una mierda de airdrop. ¿Esto es todo el airdrop? Oye, tool. Herramienta. Yo puedo meter open esto aquí. Joder, tío. Mira qué guacarro acabo de hacer. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay piedras. Uy, niebla. Quietos. Aquí es donde está la... La radiación. Aquí hay que venir con la máscara. Y píldoras. Que no tengo. Pues me he pegado un paseo por agua. Ya está. Que nos ayuda humanitaria. Pues no sé dónde hacerme la base, gente. Porque si te digo la verdad... Mira, ahí. Te digo yo. Que ahí voy a hacerme la base. Os lo digo ahora mismo. Nos vemos ahora mismo. Voy a ir para allí porque allí, si el mapa no me engaña... A no ser que esté en medio de la niebla. Joder, tío. Porque abre el mapa. No donde estoy yo, sino donde sale de los huevos. Eso parece... Madre y piedra. Creo. Os lo digo ahora mismo. Vais a ver. Vamos ahí. Anda, un vendedor. Mira. Un vendedor de carrito de helado. ¿Qué vendes? Nueve. Quiero. ¿Y cuánto vale? Hostia, tío. Me molaría que me dijeras cuánto me he gastado. Trescientos pavarzos, chaval. A ver. Doscientos. Joder, con el agüita. Venga, hasta luego, majo. Mira, y hay otro... Claro, este va a estar aquí siempre o se mueve. Es que es un coche. A ver. Que yo quiero hacerme una base ya, la gente. Es que... No distingo, tío. Sí. Lo malo es eso. Que no puedas coger maderas. Le doy al dos. Coger madera así. Que tengas que depender de los bloques estos de madera. Porque, claro, ya no te puedes hacer la base donde quieras. Tienes que ir buscando... Hostia, no me había dado cuenta que a mí la camiseta que llevo... Pues es azul. Mira, se me ve el juego. Qué tonto soy, por Dios. Ahora, aquí me quedo, tío. Aquí me voy a hacer la base, gente. Voy a limpiar. Y aquí me hago la base. Venga, vamos a construir. Vamos a matar a ese. Voy a probar un momento de francotirador. ¡Ay, cómo mola, tío! Fuera. ¡Hostia! Y ahora a melee. Me dio... Estaba claro. Me dio dos veces. Ah, no. Lo que me está dando es este mamón, tío. No me cambia de arma. Dale al dos. Le eche, tío. Júrate. Fuera. Joder. Trae. Ahora ya miro si lo puedo... Está aquí o no. Tengo que hacerme más vendas. Venga. Aquí me voy a dar la base. En este pueblecito. No sé si respanearán los zombies o no. Fuera. Me cojo todo. Que lo que no me guste lo vendo. Fuera. Ahí está. Aquí tenemos madera. ¿Piedra no hay? No pasa nada. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Sí. Pero mira, aquí hay un tronco de madera. No anda. No corre. Están los controles a veces que se bogean un poquitillo. Pero mira, aquí tenemos un hacha. Aquí me quedo, tío. ¿Puedo usar este tractor? Un par de viaje. No. Pues molaría. No hay piedras. Ah, sí. Esto es piedra, ¿no? Esto lo puedo coger. Venga. Pues vamos a mirar. ¿Cómo se haría? Aquí me voy a hacer la base. Aquí. Y esto me lo dejo para detrás. Entonces. Crafting. Necesitaría la tabla. No tengo de esto, tío. Veando ese acoso. Esto no se está quedando. Era mucho pedir. A ver, gente. ¿Cómo voy de hambre? Cómete esto. Open. Ahí está. Quiero ponerlo. Voy a ponerlo aquí. Vale. Y aquí te voy a ir metiendo las mierdas estas. Que en el fondo no uso. Ahora. Inspeccionar. Drop. Claro. Si le doy un coche. No. Al coche no le hago nada. Voy a probar otra cosa. Que es quitarme esto. Y ponerme el pico. Nada. Sí. Pensé que a lo mejor podía romper el coche, tío. Nada, tío. Mira. El juego me ha escuchado. Y esto aquí. Vale. Entonces. Aún me hacen falta. Eran cinco, tío. Tres. Un palo de golf. Veintiocho. Y esto hace treinta y cinco. Pues no lo quiero. No sé. Y si le doy a la piedra. A ver. No tengo huecos. Con lo cual me da igual. A ver. Si ocupa cuatro, sí tengo huecos. ¿Y si meto aquí? Mira, puedo meter aquí la... No. Y aquí no. Habéis visto que he cogido piedra. Vosotros lo estáis viendo, tío. ¿Dónde me está metiendo la piedra? ¿Es que la metal? Ah, que ya tenía piedra encima. Coño, pues déjala ahí que si no, no la veo, tío. ¿Y esto si lo pico mucho de las gran metal? ¿O solo da piedra? Bueno, voy a picarlo. Dame un segundito. Solo me dio piedra, tío. Y se gastó. No hay nada que pueda... Es decir, rompe esto y consigue cachos de metal. Con lo cual voy a tener que ir a buscar algo. Mira, puedo hacer esto. Craftea. Place. Y la pongo aquí. Cookable. Ah, tengo ni idea de qué estoy haciendo, tío. Bueno, pues... Porque hay niebla. Porque se ha venido en el juego. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Se ha estrellado algo o qué coño ha sido eso? No tengo ni idea. Es que no sé qué ha sido eso. Bueno, aquí hay un coche de estos. Necesitas a Slender Hammer. Ajá. Necesito un Slender Hammer que no me puedo hacer. Y esto es un hacha. Y el vendedor este... No estaba aquí. O sea, puedo romperle algunos coches y tengo un Slender Hammer. Este no tiene Slender Hammer. Pero le puedo vender mierdas. No puedo vender esto. Y aquí. Nada. Y aquí. Esto. Y aquí. Esto es mío. Esto todo es mío. Necesito un Slender Hammer, tío. Y aquí me dirá lo mismo. O sea, si consigo un martillaco de esos... Aquí no hice nada. Hostia. Y con esto hago daño. Vale. Quizás un poco menos que con el hacha. Pero hago daño. Vale, pues... Voy a mirar aquí dentro, tío. ¿Esto qué es? Un gorro. Un bachete. La nada más absoluta. Agua que nos viene como Dios. Y comida. Y un zombi ahí. Un paso de él, tío. Me hubiera un vendedor, gente. O sea, no sé qué ha sido ese... Que ha caído. Pero como quiero acabar el vídeo... Vamos ya a media hora. Teniendo algo de base... Voy a ver dónde puedo ir... Voy a ese. A ver si me vende... No, les dejé Hammer, aunque... O a las malas esto. El Scrap Metal. Ya está. O sea, no lo sabía, tío. A ver. Susto más dado, chaval. El ciervecito de las narices. Qué bonito era. Pero qué susto más dado. Qué, tío. A ver aquí. A lo mejor hay algo que pueda picar. ¿Esto qué coño es? Necesitas un Sletherhammer. Y esta... Y esta... Nada. Vale. O sea, estos vehículos que están así todos grises... Bueno, todos sigdados... Se pueden picar. Pero necesito un martillo. Que no tengo. Con lo cual... Voy a ir a buscar el vendedor. Venga, anda. Ya sé que me vas a poner el mapa todo por culo. ¿Esto es una mina, tío? No, eso es el... El avión. Vale, ya sé dónde estoy. Venga, dame un momento. ¡Oy! Un 4x4. Con gasolina. ¡Olé! Venga, tío. Mira qué guay. ¿Y esto es una gasolinera? Pues voy a parar. A ver si hay gasolina. ¿Cómo bajó el coche? Hostia, tío. Por favor. Ahora. O sea, llevo un rato intentando que apunte, ¿eh? ¡No munición! Hostia, que no recargue nada. ¡No! ¡Va! ¡Qué listo soy! 9 milímetros. Meto esto para aquí. Ahora sí. Ahora tengo 34 balas. Venga. Cometelo. Y dinero. No. Ahora. ¡Hostia! 5x5. Claro, es que esta es la movida, tío. 6x6. Esta es más pequeña. ¿Molaría llevársela? Sí, pero como no tengo dónde meter esto, pues me da igual. Ocupa 6. A ver, me da igual. Bueno, si meto esto aquí, esto aquí, esto aquí, ¿qué? ¿Qué aquí, qué? ¡Hala! Venga. Ya está. Déjate de pensar. Joder, si no maté a ese tío. Otra latita. Otra latita. Bueno, pues mira, esta sí que me la voy a llevar. No me la como, quiero decir. Esta es la que tengo, ¿no? Sí. Esto es para vender. Y estos son del 45 que me he dejado en lo que va a ser mi base. Esto. Vale. A ver, la gasolinera, tío. ¿Aquí hay gasolina? Más mierda de esta. Pero gasolina. ¡Ay! No. Hostia, mira, para reparar el vehículo. Y no lo puedo llevar a ningún lado. ¡Caúy! ¡Caúy! ¿Cómo puede ser? Vale. Aquí sí, ahora sí. Creí que me va a dar gasolina, te lo juro. Me he emocionado. Ya no se ve nada, gente. Ya se hace de noche y ya no se ve una mierda. Y aquí ya he estado. Esta no es la gasolinera donde estuve al principio del juego. Hostia, no puedo pasar. ¡Uy! No lo había visto. Ah, que te pico la cara. Joder, colón que se mataba con el hacha, tío. Mira qué bien. El agua me la drinko directamente. Esta sé que la he metido en algún lado, pero ya no sé dónde. Hostia, tío. ¿Qué liada tengo yo aquí, chaval? A ver, por favor. Agua. Y, joder, esto no me digas que no lo tengo aquí. Vale. A ver. O sea, en la gasolinera no hay gasolina. Vamos al vendedor, anda. Vamos al vendedor. Que si no me equivoco, está... Joder... No es para aquí. ¡No! Es que nada más que le pegas un toquecito, te quitan 10. A ver. Venga, así al menos voy motorizado, motorizado. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Que el coche se jode cagando leches. Y el vendedor se supone que está para... ¿Es eso? Frena. Que es que no sé si me ha pasado o no, tío. Era así, era eso. Era eso. Mira, hay un caminito. Aquí, fijaros. Esto no tiene luz. Ah, amigo. Entra niebla. ¿Y qué es de noche? Ah, ya tienen un saco de dormir. Y duermo. Ah, este ya ha estado. Vale. No tenía saco. ¿Quién es el que vende? A ver. Uno, tío. Bueno, pues me lo voy a llevar. Te vendo... Te vendo... Dame un segundo. ¿Cuánto vale? Cuarenta. ¿Qué pasa? Que no me la puedo llevar porque... ¿Por qué? ¿Venga? Gorrito pa' ti. Gorrito pa' ti. Ala. Ala. ¿Sabéis que sé que tengo? Mira, el cuchillo. Daño 29, tío. Daño 24. Daño 35. Fuera. Pa' ti. Pa' ti también. Esto aquí. Ala. Necesito cuatro. Porque no me está dejando llevármela... A no ser que tenga hueco. Entiendo. ¿Sabéis que yo tenía... Esto? ¿Verdad? Gracias. Solo se stackean 15, tío. Bueno, no. Mira, algo así. Ya está hueco. Vale. Ahora, cuando ya es mía... Ya la puedo colocar. Es bueno saberlo. Me estoy escurriendo con la silla... Para atrás, tío. Entonces, me sigue faltando uno. Me sigue faltando uno. Da la luz. Por favor. ¿Aquí no tenéis un saco de dormir? Y su... Mira. Aquí puedo hacer algo. Mira, aquí puedo hacer un saco. Me lo llevo y duermo. Crastear. Mételo. Cierro para acá. Bien. Una cosa hecha. Ahora, Building Station. Necesita 8. Vale. Amocraft Invent. O sea, dentro del banco que me voy a construir... Aún no podría hacerme la casa. O sea, para hacerme la casa... Realmente me saldría más a cuenta... Acabar de conseguir hierro... Y usar un banco de estos. Así de claro. ¿Cómo funciona la visión nocturna? En la N. Vale. Muy bien. Y tú no tienes un... Esletic Hammer. ¿No? Tienes un Picasse. Tienes un rifle de caza. Tienes balas de 308. Que está muy bien. Pero es que no quiero gastar dinero... Porque no sé cuánta pasta tengo. Eso de primeras. 1.300. Pero a lo mejor me pide mil pavos... Por un esletgehammer de esos. Vale. Pues dónde voy, tío. Aquí nada. Qué radioactivo. Aquí acabo de estar. Me voy a quedar sin coche. Eso ya te lo digo yo. Porque... A ritmo que chupa esto gasolina... Está, tío. Eso no es ni medio normal. O sea... El coche te da... Para... Cinco minutos. Depende cómo lo encuentres. No lo veo muy normal. Me daban ganas de dejarlo en la base ir andando. Para tener al menos el vehículo. Y el otro que le den por saco. El otro que dije tirado. ¿Qué decís? Que sí, ¿no? Que total... Mi base estaba por ahí. Pues es lo que voy a hacer, tío. Mira, lo dejo... Abandonado a mi... Bueno, abandonado. Aparcado en la base. Y... Voy andando hasta... Hasta allí. Mira, aquí esto que es, tío. Hasta... Mira, un pueblecito. Está bien saberlo. ¿Dónde está mi base? ¿No dije que era esta? Era esa, ¿no? Por aquí estaba el vendedor ese raro. A ver... Si has taqueado algo. No puedes bajar hasta el vehículo porque estás en marcha. Tó loco. Tiene agua. 200, es verdad. Por saco. Vale. Venga. Refuel. Voy a hacer eso. Voy a dejar esto en la base. A ver si me acuerdo dónde era, tío. Pongo el saco y lo probamos. Uy. Uy. Me quiero quedar aquí. Ya está. Aquí me voy a quedar, tío. Ah, llevo frenando un rato, eh. Venga. Vamos a poner el saco. Open. Place. Rotate. Rotate. No, se me da igual. Se lo cuida. Lo puedo poner donde me dejes. Aquí. Luego lo podremos ver. Sí. Ahí pone pick up. Sleep. Do you want to sleep? Survive the night. ¿Esto qué es? Sleep. Y ya amanece. Que no es poco. Vale. Me voy al otro vendedor, gente. Nos vemos en un principio. Voy y vuelvo. Y... O sea, si tiene el metal... Yo creo que va a ser mejor hacer eso, ¿no? ¿Qué decís? Lo de... Pues dejar la lacha aquí. Que llevo un lacha encima en un principio. O dejo el pico. Viendo que ya no puedo... Espera. Mira, voy a hacer otra cosa. Espera. Viendo que en el fondo no voy a poder picar las casas. Esto hago más daño. Me llevo el hacha. Voy al vendedor. Claro. El problema es que hacerme el banco de trabajo no me sirve. La idea es... O bien que tenga metal para poder comprarme. Para poder usar su banco de trabajo. Si tiene uno. ¿Quién tenía más? Aquí en las AFZONES también tenía. Vale. Usar su banco de trabajo. Si tiene uno. Para hacerme el mío de construir. Y si no ver si me vende un martillo. Tú has cambiado de luz. No cambias de luz. ¿No? Ni resta... Toqueas. Ni... Hostia, si en vinagreta. Bueno. Pues ya está. Pues nos vemos ahí. Voy andando, gente. Se acaba de explotar eso ahí. ¿Lo habéis visto? ¡Bum! No lo habéis visto porque no me ha dado tiempo a ponerlo. Ha sido... ¡Bum! Aquí. Aquí, así, de repente. ¿Qué, aquí? No sé, tío. Iba andando de repente. ¡Bum! En medio del bosque. Ahí está lo que echaba el... La radiación, pero... No lo entiendo, tío. Que explotan cosas así sin venir a cuento. Aquí también había maderita. Esto también hay que venir a lotearlo. Pero bueno, de momento... Tiro para allá. ¡Huling contra gasolina! Hay una gasolinera aquí de camino. Mira, tiene gasolina, tío. Mola. Pues... 100, ¿no? No, precio 100. No pone cuánto es realmente de... De gasolina. Antiséptico junto con este. Sopa. ¿Esto me quita la sed? No. Pues tengo mucha sed. Bueno, no mucha, no. No me voy a morir. Pero tengo sed. Gracias. Trae, trae, trae... Bueno. Porque yo no he estado mal. También conseguí otro de... De scrap metal. En una bolsa de basura. Así que me estoy parando de camino al vendedor a coger cosinas. No veo aquí más bolsitas de basura. Veo zombies. ¡Hola! Nada, ya se nota, tío. Los matas de tres hostias. Y se nota. Mira, dinero. Espera. Uno. Dos. Tres. Espera, aquí viene el payaso asesino. Dos. Tres. Haga mierda para ti. De lo mejor debería colocar las cosas. Estoy cogiéndolo todo a lo loco, tío. Mira, más maderita. Es de... ¡Qué jame! Mira, este, sin embargo, no pone nada. Que necesite... ¿Verán estos? Hostia. Hostia, 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 hostia. Radiación. No jodas. Pero si es el camino que quiero usar. Hostia. Pues por aquí no puedo pasar. Oye, aquí no tenía... Espera, ahí había un vendedor también, tío. Vale. Ahora nos vemos. Ya está. Vale, a ver aquí, tío. Si aquí me venden algo. Era aquí. Si, ¿no? Esto no podías hacer nada. Con brazo. Tú. ¿Esto qué es? Hay seis. Junk. 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 Open. Junk. 26 y tres. Puedo meter esto aquí, tío. Te estoy que estoy llevando mierda encima. A lo tonto. Me he vuelto a abrir la misma mochila. No. A ver. No quería venderlo, tío. Quería. Lo iba a dejar ahí para luego moverlo a mi mochila. Me he despistado, tío. ¡Ah! Idiota. Pero idiota, idiota. A menos me darías la hostia de pasta, ¿no? No. Encima no tengo un duro, tío. A ver, dime que tú tienes basura. No. ¿Esto es un esleje de Hammer? No. A ver. Esto valdrá. Pipe Duens. No sé, tío. Joder. Es que nadie tiene... No tiene nada, macho. En serio. No tiene... No tenéis nada. Nada de nada. Tú date cuenta. ¿Qué les costaba tener... Ocho tiros? Ocho tiros. ¿Qué les costaría tener... Un poco de hierro, tío? Ya no pido un esleje de Hammer de esos. Ya pido hierro directamente. Bueno. Me pego otra patea de la gente. A ver. He pensado. Digo, hostia, aquí, tío. Te estás aburriendo de andar. Digo, sí. Tenemos gasolina. Y aquí había dejado un coche. Yo por algún lado de aquí, tirado, tío. Entonces, ¿puedo recuperar ese coche para llegar al otro vendedor? Bueno. Claro. ¿Cuánto llenará la latita esta? Pues mira, lo vamos a comprobar. A ver si... No sé dónde estaba el coche. Es el problema. Que no sé dónde estaba el coche. A ver si lo busco. Esperad. Mira, está aquí. No sé. Si gastar la gasolina con él. O directamente. Entrar aquí a ver si consigo el hierro. Y si lo consigo, nos vemos ya en la base. En el siguiente vídeo haré la construcción. Este de momento, ya os digo. Creo que voy a intentar mirar por aquí a ver si veo hierro. Antes de andarme pateando los vendedores. Porque a lo mejor es más fácil. Os juego un rap... Hostia, me he dado 300. Os juego aquí un rato. Estuve a jugar un rato fuera de cámara para intentar conseguir hierro mirando la basura. No me voy a poner aquí a mirar todo esto. Esto es basurita. Que es donde me lo dieron antes. Y resulta que aquí no hay nada, chaval. Esta sí, al menos. Mira. Me vacila el juego. Ahora me da el saco de dormir. Mira, aquí hay loot. Lo que voy a hacer, gente. Voy a... Tengo algo con 5. Dinero. Pero voy a limpiar un poco esto. Porque si no me van a empezar a venir aquí por todos lados. ¿Dónde estáis? A ver. Vale. Es que le estaba ayunando a andar. Joder. ¡Bee! ¡Bee! Festival de rumor. Vale. Ahora lo tengo eso, eh. Hay un montón. No me merece casi ni la pera. Pan podrido. Nada. Los clavos si me los llevo. Pues yo creo que por aquí... Cueco. Es necesario para hacer comidas. En serio. ¿Ves? El problema es que... ¡Hostia! Mierda, tío. Aquí va a haber un problema. Fijaros. Este va a ser mi problema. Que te voy a matar a estos a tiros. Vale. Ahí vienen dos. Y vienen 20. Nada, gente. Venga, bueno. Dejamos el vídeo aquí. No, no. Espera que los mato. No te puedes poner nervioso. Voy a hacer lo siguiente. Es que no quiero gastar 20 balas, ¿sabes? Mira, se quedan quietos. Y tampoco te siguen mucho rato. Ya habéis visto el truco. Mira, te alejas un poquitín. Dejas que te peguen porque eres idiota. Vale, ese ya está muerto. Y estos también. Nada. Madre, que me parió. No me ha matado de milagro, tío. A ver, te puedes hacer más vendas. ¿Por qué no puedo...? No sé qué estoy haciendo, gente. Ahí. Cuatro. Te das para acá. Hostia. Te las tienes que volver a equipar, ¿eh? Les voy a cambiar de número porque aquí no me están haciendo ni caso. No me estaban funcionando. Bueno, lo dicho. Voy a coger el UTS, pego un paseíto a ver si consigo el hierro. Y nos vemos en la base. Voy a dar en el siguiente vídeo lo que quiero es... ¡Joder! Me he acabado, espera. Hola, maja. ¿Estás desfriado? Lo que quiero es enseñaros ya la base. Quiero poder hacerme... Mira qué bien. Gasolina. ¿Se estaquea? No. Pues ahora sí que voy a usar el coche. Venga. Acabo el vídeo enseñándoos cuánta gasolina rellena. Y lo dejo aquí al ladito. Mira, lo está ahí. Vamos a mirar. ¿Cuánto llena, eh? Está a cero. No sé por qué. Refuel. Refuel en vehicle. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto? Acabó. Vale. ¿Y ahora? Hostia, entero. Pues ya está. Con este coche... Puedo volver a la base. Moraría mucho. Ahí. Dejalo preparadito para salir. No quiero decir. ¿Tiene inventario? Mira, ya la puedo hacer. Sí, pero no quiero. Baja, 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 baja. Get. Refuel. Open trunk. Ah, sí que tiene inventario, gente. Vale. Lleno el camión y marcho para la base. A ver si consigo hierro. Yo de momento me despido. Damos una hora de vídeo. En el siguiente vídeo la idea es esa. Tener ya al menos los bancos de trabajo para poder hacer la base y ver cómo es la construcción. No me voy a poner a hacer la base sin que lo veáis. Vale. La idea ya os digo. Es esa. Tener todo preparado para poder... Hostia, tío, macho. Es que no paran de venir. Para poder construirme la base. Y que vosotros veáis cómo se hace la base. Pues no tengo ni idea. Cuánto sea aquí, tío. O sea... Es lo que tiene, pelearse a tiros. Ya me dio. Despide, tengo que ir. Ya me despido, hombre. Esperad que veáis el combate estépico que voy a hacer aquí. Cambia. Apunta. Dispara. Cambia. Apunta. Dispara. Venga. Ahora, escapas. A ver si funciona el truquito de antes. Escapas por aquí. Hasta que se aburran. Uno se aburrió. Los otros no. Mira, otro se aburrió. Ese está muerto. Ese fallé. Y este hay que darle un tiro, tío. Si no, a estos no los doy, mataos. Bueno, voy a coger mierda para vender. Y una. Dos. Y tres. Ah, toma por eso. Sacó. Bueno, lo dicho. Yo me despido. Me quedo aquí. Lleno el camión. Espero. Tener. Conseguir hierro. Si no, me voy a dar vueltas hasta que tenga el hierro. Para en el siguiente vídeo. Tener la base. Tendría que tener, entonces. Cinco de hierro. Y ocho de hierro. Y es lo que voy a intentar hacer, gente. ¿Vale? Conseguir todo el hierro para poder construir. Y que tengamos, ya veamos, la base hecha. Y ver cómo se construyó en este juego. Que no tengo ni idea. O sea, el tutorial, ya te digo. Te daban una pieza hecha. Ponla aquí. Y fue lo que hice. ¡Mierda! ¿Este qué pasa? ¿Que se arrastra o que está bogeado? No se sabe. Y colocar el inventario también estaría como... Dios. Pues debo tener aquí... ¡Bua! Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¿Vale? Gracias por verme. Chao. Os quiero.